Cada vez parece ser más habitual que las familias se reúnan en Nochebuena y Navidad, y, sin embargo, la última noche del año se dedique a viajar y a pasar tiempo con los amigos. Los reyes de España, Felipe y Leticia junto a sus hijas Leonor y Sofía este año también han despedido el año de una manera privada. Al igual que la mayoría de los españoles, Felipe y Leticia disfrutan en Navidades de unos días de descanso. Sus agendas se paralizaron el 29 de diciembre y no volverán a abrirse hasta el 6 de enero, cuando podamos verles de nuevo, como cada año en la tradicional Pascua Militar. Este año, por primera vez, también estará presente la princesa Leonor, que se estrenará en este acto junto a los reyes y lo hará vestida de cadete. A pesar de que no hay muchos detalles sobre cómo pasa la familia real la nochevieja, si sabemos que Felipe y Leticia tienen por costumbre viajar en compañía de sus dos hijas y celebrarla fuera de Madrid. Así que imaginamos que este año no habrá sido diferente. Más si tenemos en cuenta que la princesa Leonor está de vacaciones de la Academia Militar de Zaragoza desde el pasado 22 de diciembre. Sin embargo, sí que sabemos que la cena más familiar y entrañable de estas fechas, la cena de Nochebuena, tuvo lugar en el Palacio de la Zarzuela y que la pudieron disfrutar todos juntos en familia. Las vacaciones de Navidad de Felipe y Leticia no comenzaron hasta el pasado 29 de diciembre, ya que el rey Felipe tuvo que estar en Madrid para acudir al acto oficial de la jura de los tres nuevos ministros del gobierno en el Palacio de la Zarzuela.